Las chilenos son cada día más infieles, tanto así que los detectives privados están colapsando por la alta demanda de trabajo. A diario reciben clientes desesperados en sus oficinas, que contratan sus servicios para que les hagan un seguimiento a sus parejas con el fin de descubrirlos con las manos en la masa. Los infieles han existido todas las vidas. Cuando uno contrata un detectivo privado para saber si tu pareja te es infiel o no, ya sospecha de algo. Y si sospecha de algo es porque algo pasa. Entonces no perdáis el tiempo ni la plata porque lo más probable es que sí se van a encontrar con algo. El ya desconfiar, el mentir, el perseguir, escudriñar la vida de tu pareja de manera oculta, me parece que es peligroso. Yo creo que uno tiene que cuidar mucho el jardín. El jardín no es solo estirar las semillitas y esperar a que nazcan las flores. Hay que arreglarlo constantemente. Yo creo que una mujer bien atendida no mira para el lado. Me da mucha pena, tristeza, que no podamos confiar en una pareja. Ya no puedo confiar en el amigo, en la tía, en la suegra, ni menos en tu pareja. Pero si pensaban que las mujeres eran las más brujas, las más obsesivas revisando el teléfono y las que llaman constantemente para controlar dónde están y a qué hora llegan a la casa, se equivocaron. Los mejores clientes de los detectives privados son los hombres, pues las mujeres son más infieles. De hecho, en el matrimonio, el 61% de las chilenas engañan a sus esposos. La mujer llega a ganar, digamos, en esto de la infidelidad, donde tenemos la mujer siendo la investigada en este caso. El hombre es el que está contratando más, ¿ok? Ahora, dentro de lo mismo, ratifico un poco más que los divorcios en sí están en aumento en un 60 y pico por ciento. Pero también hay mujeres famosas que han contratado investigadores privados. Pampita, por ejemplo, así pilló a Benjamín Vicuña siendo el infiel. Y Angelina Yoli también recurrió a estos servicios y descubrió que Brad Pitt la engañaba con la actriz Marion Cotilar. Pero, ¿cómo realizan este exhaustivo trabajo los investigadores privados? ¿Y desde qué valor podemos acceder a este servicio? Es un equipo multidisciplinario que cumple una función desde arrojar los medios de prueba que se establecen en vía pública, hasta establecer la nueva ley de divorcio que tenemos con un staff de abogados que trabaja paralelamente con nosotros. ¿Ok? Parámetros de plata, nosotros empezamos con un millón setecientos cincuenta mil pesos, el cual nos permite poder establecer diferentes parámetros de investigación. Esto, probablemente tal, son diez días de investigación. ¿Pero estarías dispuesto a pagar los servicios de un investigador privado para descubrir si eres víctima de una infidelidad? Ay, Dios, pues no lo sé, si uno tiene sospechas y te está carcomiendo la idea de que tu marido te está engañando y te va a hacer sentir mejor, sí, ¿por qué no? Ay, no sé, no me atrevería a decir, yo creo que es tan personal eso. No, me acuerdo muy bien del caso de Pampita con Benjamín Vicuña, por ejemplo, en los famosos audios. No, yo como pega parla no, Nika, porque la confianza está en la base de la relación, o si no tenés confianza en tu pareja, ¿por qué estoy con esa persona? Eso uno, y dos, si ya llego a tener alguna duda con esa persona, el que busca siempre encuentra.